Hola amigos de todo el mundo, soy Tamanique y bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos grabando este video justamente el 24 de diciembre Y vamos a grabar un comprando cohetes Teníamos que haberlo grabado mucho más antes, pero por cosas del trabajo no había podido Vamos a grabar comprando cohetes Pero no vengo solo, hoy traigo unas invitadas especiales Nunca he tenido invitados especiales Así que van a tener el privilegio de ser las primeras invitadas especiales Ah, y ando estrenando camarógrafo Después se los voy a presentar porque le da pena salir en cámara Pero aquí no existe la pena Así que les voy a presentar a las invitadas especiales Me acaban de decir el nombre pero no me acuerdo Vamos a presentar a Sandy Aquí tenemos a Sandy Hola Ajá, tenemos a Sandy Y tenemos a... Dani ¿Qué pedo? Bebo doble Claro, que vean que si es una invitación O sea, una invitada especiales porque son gemelitas Ajá A dos por uno A dos por uno, cabal Solo cosas Bebo doble Siempre voy a ver doble Porque no distingo mucho quién es quién Entonces nos va a decir este... ¿Sandy? Sí Creo que es primera vez de ella que se encuentran en un canal de YouTube Y pues creo que van a estar un poquito nerviosas O tal vez no Cállame, ¿cómo te sentís ahora? Pues bien porque nunca había comprado cohetes a esta hora Y está chido Yo también no he comprado cohetes a esta hora Y no sé cómo se va a ver para reventarlo Pero ¿y vos cómo te sentís? Bien feliz Bien emocionada Y bien nerviosa también ¿Por qué nerviosa? Ay, me asustó la rodilla Y vamos a ir a comprar cohetes Sí, va a ser un poquito raro el comprar cohetes a esta hora Porque yo normalmente compro cohetes Como media hora antes de las 7 6 y media Y si no tipo 9 Y esperando las 12 Y si se acaban Vengo otra vez Ajá En la noche Ajá Pero en la noche Ajá Vamos a hacer un recorrido Por los puestos Para ver dónde vamos a comprar Y pues espero nos acompañen Y les guste este video Ah, y a las gemelitas La pueden buscar en su Instagram Por acá Creo que también tienen TikTok Claro Ya nos vamos a poner a hacer TikTok también Le entramos a todo ¿Tiene la más alta de las dos? Supuestamente yo Ella Sí, un poquito ¿Quién nació primero? Ella La fe sí sabe Y si te pellizco a vos Siente ella Ay Bueno, entonces sí Acompañanos a hacer recorrido Son similares ¿Tienes más? Ay, ¿qué onda? ¿Sabes? Casi similares Casi igual Si, vale poco Por acá Regresamos Entonces Vamos Ah, pues sí Nos vamos a regresar ¿Y los silbadores, muchachos? Acá Háganle 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 Y nos gastamos Háganle Háganle Vaya, aquí Ah, pues sí Aquí vamos ¿Usted nos va a atender? Claro Yo nos va a atender Uy, ya nos dieron barato, gente Preguntame Decime Consultame Cohetes para niños Sí ¿Qué nos podés ofrecer aquí? Para par Aquí estamos de todo, viejito Ahí lo que usted quiera ¿Estrallita? ¿Cómo vamos? Mortero No se va a ver Pero grande Número 4 Tucán Hay cohetes Estrellitas Madre Algo que se ve en el día Porque ahorita Porque ahorita la vamos a ir a reventar No, mortero ¿Cómo lo suena? ¿De cuál? ¿Del número 5? ¿Número 4? ¿Del número 5, niña? ¿De este? ¿Tú lo traes? Tenemos un 1.3 por el dólar ¿Un dólar, entonces? ¿Un dólar? ¿De un solo, hombre? Ahora, elijan ustedes ¿Cuál quieren? Ustedes decidan si fuera De eso, metralletas ¿Estos qué precio tienen? Estos son igual a 3.4 Son igual que el número 4 Pero como son Tucán Son por eso No que este es de 4.4 Y este es del mismo tamaño Pero por eso de Tucán ¿Tucán es la marca? Sí Sí, porque es el fruto de 4 Ah ¿Cuál es Tucán? Más potente, como digan Se sabe, se sabe, se sabe Entonces Date vuelta y grabar De esto llevan un dólar De eso pone otro dólar ¿Y qué más llevamos? La llevo Como 300 de valer Eso sí es poder, viejo Sí El año pasado reventamos Una de 250 metros Este ¿Qué vale? ¿Qué vale esta? O hablaban de esta metralleta De las pequeñas Es del tamaño tuyo El tamaño Sí, encontré algo De ese tamaño ¿Y por ser yo? 5 Bueno, está sacando para el taxi Así va Así no se vale Así no se vale ¿Y por ser ellas? No, bien Ah Vámonos para otro Obvio De una Ni lo pensé Dos veces Metela ahí ¿Núbre de qué? No se salga Y nos va a decir el nombre del negocio También para hacerle publicidad Va Sí, claro Vaya Les van a dar precio Un servicio ¿Qué más llevamos? Cuetillos Cuetillos De los chiquititos Sí, sí Le parece Mira, tamales Ve ¿Qué son estos? ¿Tamalitos? ¿Tamalitos? Un fanta ¿Quieren uno solo o qué? ¿Hay algo nuevo? ¿Una novedad? Ajá Así como los tamales Yo no los había visto Los tamales No sé, pupusas o algo así Ah Escüete La maruchana ¿Quieren maruchana? A él le echas agua caliente Y te la comien Te peinamos de los pesitos La llorona Uff Ajá Mayores de 10 años No, sí, ya vimos al muchacho Que está chiflando Ay, no ¿Y esto qué hace? Mira, una maruchana Con camarón No enfocó No enfocó Es que este es camarógrafo No enfoca Mayores de 10 años Ah, sí ¿Cuántos tienen? 9 Ah, pues sí Cuenta Somos adultos ya Y yo Una cada una Ah Sí, vamos Pero vean si va de pollo De camarón Con chile Aquí variedad Una para camarógrafo también Buen provecho Vaya, meten Ah, sí, ese lo tenemos que dar Y ahí donde trae la mecha O son dulces Ah, va Ah, bueno No tenés que sacar de la calle Eso sí trae camarón Marca primo Sí, trae camarón Tres trae nada más Ajá Y así ve Contado Vaya, ahora ¿Qué más llevamos? No sé qué otra cosa ¿Será que me alcanzan Los dos dólares Que traía? Unos en cuenta Va Vaya Ah, no me alcanza Para otra maruchana Sí, hombre Vaya, ahora ¿Qué llevamos? Y este barril El chavo ¿Qué hará? Probémosle Y si no, voy a estar yo Ajá ¿Qué hará? El chavo No dice nada ahí ¿Qué hace este Muchacha? ¡Chacha! No sé cómo se llama ¿Cómo se llama la muchacha? Ah, ¿qué hace esto? Este es el chavo En el barrilito Con que al pegarle No vaya a hacer No vaya a ser ¿Qué haces esta? No Es muy grande Con un árbol Estira así Parecido al volcán Con chispas Pero más potente Y no le hace ¡Pipipipi! Y él también llora ¡Hacado! א�me Lo tienen pide Le ignoro Lo llevamos Eh, mira No sé si ustedes pintan O dibujan En el suelo con esto Ni en papel Ni en papel Solo me salen esos muñequitos que son de palito, ¿sabes? Sí, pues hacemos dibujos de palito entonces. ¿Crees que alcancen dos o compramos otros? No, con dos. ¿Segura? No te veo muy segura. Billy Cracker, llevamos. ¿Qué anda? Un saludo ahí. Un saludo a la cámara. Hola, ¿qué tal? Ahí está. Un saludo a la cámara. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo los volcancitos usted? Cinco por el dólar. Déjame en dólar. Para que no te vayas con la duda. Cinco por el dólar. Elegí lo más grande. Lo más grande. Ahí está. ¿Eso es cinco? Sí, cinco. Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Voy a dejar ese. ¿No vas a cambiar? No quieres. Va. Ahí está. Es que me dieron buena espina. Pues la mecha larga. Sí. Es que no tienes más tiempo para correr. Sí, hay uno que tiene mecha cortita. No, hay otro más chico. Mira. ¿Qué es ese? Robémonos uno. No, ese tiene grande. Robémonos uno. Mala influencia. No. No. Cuéntenos cómo se llama el negocio aquí. Usted está trabajando. Es propietario. Negocio Alexis. No, yo no soy propietario. El de Alexis es. Yo soy el ayudante. Bueno, tampoco es el dueño. Es el hijo de la dueña. Sí. Pero es como el dueño. No, no. ¿Cómo se llama el negocio? Vení, papi. Vení. Papacito. 2850. 2850. ¿Qué es el número de puesto? ¿Cómo se llama? Para que la gente venga. Ah, el puesto. No. ¿Cómo te llamas? No. Este es el negocio. Obviamente no se le pone el nombre. Pero la entrada principal es el puesto número 3. ¿Número 3? Sí. Que sería esta la entrada principal. Igual aquí van a ver la cara de Alexis. Y van a ver la cara de este maestro. Sí. La cara de la campaña que tiene ahí. Sí. Entonces ahí le vienen a comprar algún descuento. Mira. Porque me caíste bien. Te regalo. Casaper. No. Me vacilaste. Ay, gordo. Se come. Sí. Música 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 2.000 años más tarde 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 Y ahora vamos a reventar todo esto. Vamos a reventar todo esto. ¿Cuántos faltan? ¡Hala! ¿Quién tiró eso? ¡Yo! Pero solo era uno. Eran dos locos. Sí, con esa. Ahí dijo que no podía, mira, que no podía dibujar. Ahí está el encendedor. Ahí sigo. Mira, vea. Está pronto, está pronto. ¿Así va? Sí, sí, así es. Buena, buena. ¿Qué? ¿Encendiste? No. Yo pensé que Naruto había encendido. Los tamales ya lo se han encendido. Ahorita vamos a reventar una marcha. ¿De qué? Un tamar. Un tamar. No, la vas a arruinar. No, viene, viene sellada. Las gemelas le van a dar fuego a la, a la, a la, a la metralleta. Venía más potente que la. Va, abre. Va. Y eso pasa cuando a veces una marcha. Buena referencia. Niña. Con el zapato no se apaga. ¿Qué? Ah, ya no te voy a comprar zapato le va a decir. Se me quemó el zapato. ¿Qué? Se me quemó el zapato. Espérate, espérate. No. Ay. Tu papá viendo el video. Ya no te compro zapato. Los tamales. Los tamales. No, porque el otro explotó. No, porque el otro explotó. No puedo. Soy yo o eso estábamos potente. Sí. La cámara aguanta pero. ¿Por qué no? ¿Qué van a reventar ahora? Ah, este. Una estrellita. A ver si. ¿Qué pedo? Se fue el tamal. Ah, no. Aquí está. Hola. Epa. Fin... ¡Finish him! ¡No, no! 10! ¿Cómo que verán unos 10 filtrackers quizás. Ahora vete a la ventrilleta Que feo Ya estuvo Quedó chido Si grabaste va Vamos a ver Bueno Ahí quedó No bueno Aquí así vamos a finalizar el video Felices fiestas Felices fiestas Felices fiestas Hasta aquí vamos a despedir el video Porque ya no tenemos cuenta Y porque nos tenemos que ir por un refrigerio Gracias por ver el video Te divertiste Demasiado Me gustó la ventrilleta Como era lo más peligroso Si vos se llamaba la influencia Y vos disfrutaste Muchísimo Y mi zapato más El zapato Yo creo que puso el tiso Y lo pagó Espíritu Espíritu Espero que les haya gustado Las redes sociales de ellas dos van a quedar en la información de este video Y pues denle mucho like Y si quieren otra colaboración con ellas Pues que se venga va Bueno si la dejan va Si va Si la dejan No sé algo que quieran decir Pues gracias Por esta oportunidad Y espero que se siga Pero porque hablan con pena Es que no Siento que estoy en una exposición Están así como con penita Porque es primera vez que convivo con ella Y de hecho Primera vez que les hablo en persona Porque es solo por redes sociales Más que todo por Instagram Es por eso que tienen un poquito de pena Pero gracias por ver el video Les invito a que si no se han suscrito al canal Que suscriban Dejen click a la campanita Para activar las notificaciones Suscríbanse y den like a este video Y den activo en la campanita Para que les queden todas las notificaciones A huevo Eso quería decir Gracias Gracias Si son nuevos Suscríbanse Y pues nos vemos en un próximo video Bye Chau Chau